Música Jamás pensé que Jesucristo en mi vida iba a aparecer Jamás pensé que Jesucristo en mi vida iba a aparecer Antes yo caminaba por la calle y no habrá que hacer Pero ahora que conoces mi Cristo, pero ahora que conoces mi Cristo Para mi la vida es su placer ¡Acha, cha! ¿Quiénes son? ¡Hola! ¡Triquesiete! El vino y me tendió su mano y nomasito le acepté El vino y me tendió su mano y nomasito le acepté Y allí, él me dijo hijo mío, yo te quiero ver feliz No te preocupes por nada en este mundo, no te preocupes por nada en este mundo Tan solo clámame a mí Y con el paso del tiempo, muchas bendiciones me llegó Y con el paso del tiempo, muchas bendiciones me llegó Y después, me pregunto a mis amigos, que por qué ando tan feliz Yo le digo que conoce a mi Cristo, yo le digo que conoce a mi Cristo Y desde entonces estoy feliz